¿Qué es el centro de las estrategias que tenemos planificadas para el año 2015? Considerando que el 2014 para nuestro distrito, para nuestra ciudadanía y los diferentes territorios alcanzamos todas las metas previstas al haber tenido una reducción de más de mil delitos. Esto implica que el trabajo es más fuerte, que las estrategias tienen que ser más consolidadas, que los análisis delictuales tienen que ser más minuciosos para poder disminuir aún más el delito y generar seguridad en la ciudadanía. La primera estrategia será seguir fortaleciendo el modelo de gestión, que es importantísimo. Segundo, el trabajo en equipo. Tenemos que consolidarnos, tenemos que ampliar nuestros campos de acción a lugares que el año anterior no logramos llegar porque focalizamos los más vulnerables y nuestro territorio tenemos muchos menores en riesgo, muchos menores callejizados, con el cual vamos a iniciar un gran trabajo también en territorio para poder disminuir el robo de accesorios, que es el delito que hoy se ha constituido en un factor de riesgo para el distrito modelo. Tenemos un personal asignado específicamente para este distrito de policías especializados en la DINAPEN. Tenemos que seguir trabajando. O sea, es un trabajo que empezó y tenemos que seguir fortaleciéndolo para que esa reducción y la erradicación de la violencia y la delincuencia en territorios siga incrementándose más. Vamos a darle mucho énfasis a la violencia intrafamiliar, vamos a darle mucho énfasis a lo que es los niños callejizados y maltratados, vamos a darle mucho énfasis a todo lo que tiene que ver con erradicar la violencia. Seguiremos fortaleciendo todos los programas de vigilantes autorizados, en el encargo de domicilio, todo lo que tiene que ver con el resguardo para el traslado de valores, todo lo que tiene que ver con la sensibilización y el cambio de actitud del policía, que eso también es importante, hacia la comunidad, volviéndonos cada vez un policía más amigable, un policía más sensible, un policía amigo.